necesité para mí y quiero contarles un poco lo que pasó. El miércoles decidí por mi cuenta realizar mi análisis de rutina, como acostumbro cada vez que viajo o una vez al año. Algunos valores salieron mal y tomé la decisión de internarme para complementar con otros chequeos que salieron bien. El jueves, también por mi cuenta, me retiré de esa clínica para realizar más estudios en un lugar especializado. Lo hice buscando aportar más información a los resultados de mis primeros estudios. Como toda mamá, intenté ocultarle a mis hijos mis miedos y mis angustias, sobre todo porque aún no tenía un diagnóstico certero. Lamentablemente el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano y sobre todo con mis tiempos. Agradezco a mi familia, a cada amigo y a cada uno de ustedes por demostrarme el amor que me tienen. Ya estoy en mi casa, a la espera de más exámenes y siguiendo las indicaciones de los profesionales que me acompañan. Los mantendré en mi intimidad, sobre todo para resguardar a mis hijos. Bueno, esta es una clara respuesta que hace la propia Wanda Nara en cuanto a la información que dio, que brindó Jorge Lanata, tenemos que decir, de la salud de Wanda Nara, a la cual él mismo se expresó en el día de ayer, de hecho, al comienzo de su programa, él habló de esto, dijo, no espero moral en la televisión argentina, yo vi una información que tenía chequeada y no hice más que eso. No entiendo a quién le puedo llegar a hacer daño dando una información que estaba chequeada y mucho menos entiendo que los periodistas de espectáculos que se alimentan justamente con cuestiones de infidelidad o cuestiones de vida privada, estén criticando ahora esto. Esto es lo que él dijo en el día de ayer. Evidentemente recoge el guante Wanda Nara y escribe esto que ha escrito, pero ella allí no confirma nada de su enfermedad. Ella dice que se sigue haciendo exámenes, que está a la espera de una respuesta por parte del sistema de salud. Claro, pero lo que sí deja allí en esto que vos nos leías es que los estudios no le dieron bien y que por eso seguía haciendo ese chequeo. Correcto. Exactamente. Por esa manera. Pero es la primera vez que ella habla desde el momento que se supo que había sido internada y que no le habían dado bien los resultados. Ella había mantenido todo en silencio hasta el día de hoy que decide evidentemente, después de haber hecho un proceso personal, y para evitar más especulaciones decidió dar este mensaje. Claro, dar este mensaje. Ella, según lo que ya dice, no lo había hablado con sus hijos y es por eso que no lo había contado. Yo insisto con esto, ¿no? Es claramente una respuesta al propio Jorge Lanata que no solamente dio la información, sino que después ayer volvió a hablar del tema. Y ratificó lo dicho. Sino que además habló y sobre todo le habló a los periodistas que lo criticaron por haber dado esta primicia. Bueno, lo cierto es que Mauri Cardio hoy compartió también la primera foto tras la internación. Maxi López vino a la Argentina. Maxi se vino a la Argentina también a estar acompañándola y también criticó ayer a Lanata. Y Zaira, la hermana, también llegó a la Argentina. Sí, claro. O sea que efectivamente hay un núcleo familiar que empieza a rodear. Que viene a acompañarla. Aguanda. Exacto. Y estamos frente a un escenario... Hoy lo que se va a conocer en televisión, o no sé si ya se conocía, etcétera, es una nota grabada hace unos 10 días. No es que ella aparecerá hoy a decir cosas. Después de haber... Claro. Es todo previo, donde ella no tenía nada. Los estudios empezaron a fines de la semana pasada. Sí. Con algunos dolores estomacales, entiendo, ¿no es cierto? Fue una consulta... Sí, ella se sentía muy mal y cuando el primer resultado que le dan a ella es que tenía el vaso muy dilatado y obviamente los glóbulos blancos muy altos. Que habla de infecciones. Claro. Por lo tanto, ahí empiezan a hacerle todos los estudios complementarios porque justamente el vaso dilatado y los glóbulos tan altos mostraron una cierta preocupación. Claro. Ahí los análisis es esto que ya cuenta. Ven algo que no les gusta y siguen analizándolo. Sí, porque además tenés que hacer una contraprueba, porque a veces que también hay falsas alarmas. Es todo muy delicado. Sí, sí, sí. Se trata de una persona hiperconocida, por supuesto. Pero que, insistimos, por primera vez escribe en sus redes sociales, da cuenta de lo que está atravesando. De que algo pasa. Exactamente. No confirma ni niega. Pero aparte sigue diciendo... Pero sí dice... Perdón, Lurre, con esto. Ayúdenme. Sí dice que le hubiera gustado que todo su entorno, su familia, etcétera, se hubiera enterado por ella. Claro. Y no por un periodista. Claro. Y no comunicó nada por el simple hecho de que quería tener más confirmaciones de las que eventualmente tiene el día de hoy. No solo el viernes. Y además insiste con esto, que lo va a seguir manteniendo en la intimidad todo lo que ocurra ahora en adelante para resguardar a sus hijos. Acá en lo que difieren es que lo que dice el propio Jorge Lanata es la confirmación ya estaba. De hecho, a mí me la dieron y por eso yo la cuento públicamente. A diferencia de lo que ella misma está contando. Ella está diciendo, bueno, vamos a seguir buscando más análisis. Está muy bien el gusto que planteas. No, Lanata lo que está diciendo es no, la confirmación ya estaba y yo lo chequeé y después de chequearlo di esa información. O sea, es probable y se condeciría con el hecho de que Zaira esté aquí, de que haya venido Maxi López, de los proteos de Mauri Cardi y también esta primera reacción de ella. Después entrará en un análisis que me escapa por completo y no sé si ustedes están bien respecto a si está bien, está mal, qué sé yo. Eso es la verdad. Siempre cuando se hablan de estos temas es cierto que quién dice qué está bien y qué está mal, qué es lo que se puede decir o qué no. Quién lo determina y quién no. Claro, lo que decía ayer... Lo preocupante sería que nada de esto hubiera sido cierto, que nada de esto fuese cierto y entonces dar una información válida como no, que no sea tal con todo lo que eso conlleva de angustia en el núcleo familiar es una cuestión ya, sí, bastante más compleja donde todos vamos a tener seguramente al unísono una opinión contraria a eso. Ahora el resto... Por eso marcaba lo que dijo el propio Lanata con respecto a esto. Digo, no espero... Él dijo, no espero moral en la TV, lo que sí es... Yo tuve una información chequeada, la di y me pareció que era lo correcto darla y no esperaba este tipo de enojo por parte del espectáculo cuando estoy hablando justamente de personas que lo que hicieron fue de una infidelidad, un show directamente y de hecho utilizando también a sus propios hijos. Él mismo cuenta eso en el día de ayer. Yo creo que en algún cruce con él. Qué sé yo. Déjalo ahí. Está Pablo Montaña en línea y por qué no andamos un poquito con él. A preguntar la Pablo, sí, por supuesto. Pablo, que sabe tanto de estos temas. Pablo, gracias por ayudarnos. Bienvenido, te saludamos. Buenas tardes. Hola, Paulina, Elio, Lourdes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, Pablo. Bien. Ocupados del tema. ¿Qué es lo último y qué se sabe? ¿Y qué es lo que en términos de rigurosidad estamos en condiciones de confirmar o decir, Pablo? Bueno, yo no voy a decir la palabra de la enfermedad porque no lo dijo ella. Todos sabemos cuál es. No la vamos a usar. Primero, como estabas diciendo, obviamente que el mensaje más allá de confirmar que está con unos estudios y transitando un diagnóstico, obviamente habla de lo que pasó con Jorge Lanata, que es para debatir y uno a veces está de un lado en un momento y en otro entiendo la parte de la familia, obviamente que no está bueno enterarse. Durante toda esta semana hemos hablado de dos casos públicos de nuestro medio, Bernardo Rosín, Juan Alberto Bahía y Jorge Innsburg murieron sin contar que tenían cáncer. Es cierto. ¿Lo sabíamos todos? Sí. No sé. Sí. Pero lo sabíamos. Se sorprendió el público, no nosotros como periodistas. De hecho, el desenlace de Rosín fueron 48 horas que lo daban ya por fallecido y no, como sucede. Por otro lado, la enfermedad existe. Ella, como cuenta ahí en ese posteo, se hizo hacer chequeos previos a un viaje, los hizo en un laboratorio privado, si lo podemos usar de esta manera. A raíz de esos resultados fue a la guardia de los arcos, que ahí es donde se filtra la información o nos enteramos nosotros. Ella fue con algo, no es que fue una internación de urgencia, sino fue con unos estudios hermanos a decir, tengo estos resultados, ¿qué hay que hacer? El paso por Fundaleu existió. El contacto lo hizo Susana Jiménez el viernes. Sí. El viernes. O sea que ya pasó por Fundaleu también. Sí. Hay que ver, no es que estuvo internada, puede hacerse una internación ambulatoria. Está bien, puede haberse atendido, claro, no se estudió. Sí, sí, que es también lo que se puede hacer. Susana hizo el contacto, como cualquier Facundo Arana también lo hubiese hecho, gente que está muy ligada ante los rumores. Pues la verdad que la confirmación, en verdad, la tenemos a esta hora. los rumores, los trascendidos, no cuestionan la información de la Nata, ni mucho menos. Es crónica, no es aguda. Eso es lo que yo tengo entendido desde el fin de semana. O sea, hay un dato, es crónico, es crónico, no aguda, por lo tanto, es eventualmente tratable, que es lo que vos estás diciendo. Es tratable, no hay que, el pánico, que no nos absorba. Bueno, tendríamos que conocer el diagnóstico certero, ¿no, Pablo? Exactamente. Claro, para saber realmente cuál es la gravedad, cuál es el tratamiento y demás, ¿no? Sí, obviamente, cualquier médico que lo consulte no lo va a decir, no puede volar por un tiempo, no puede subirse a un avión, porque sabemos que la presión del aire, la sangre... Por la circulación, ¿no? Por eso. Llegó Maxi López, eso es una primera señal de que los hijos, más allá que esté su madre, esté Mauro Icardi, que llegue el padre de sus hijos, y hoy llegó Zaira a la madrugada, su hermana. Sí, sí, sí. Entonces, están todos juntos, unidos, y como pasan estos casos, que todos hemos, en algún momento, tenido a alguna persona con enfermedad, lo mejor es la unión y tirar para adelante y a esperar. Y acompañarla a esperar, claro, por supuesto, ahora más le dirán, claro, cómo será el tratamiento y demás. ¿Ella está en su casa ahora, Pablo? Sí, en teoría está en Nordelta, yo ahí tengo como un temita, hace tres horas subí una foto en un bote en Nordelta. Sí. Es de hoy, en las redes sociales uno sube la foto y no sabemos si es en tiempo real. Claro. Está muy bien, las sentencias. Entonces, hay una foto que Mauro decía buenos días y está abrazado a ella en un bote o en un barquito en la laguna. Sí, en la laguna. Sí, sí. Y esto es el primer posteo que hace ella después del lunes con la última bala de Masterchef, un retweet y alguna que otra foto. Pero, digo, casi a una semana. Para tener certeza, digo, más allá de esto que bien marcás, porque es cierto, ¿no? Puede ser el posteo más allá de mirarse en nubes o no y si condice con el tiempo de hoy. Ella no está internada, está en su casa, cualquiera, en alguna casa seguramente. ¿Está trabajando? No, Masterchef ya estaba todo grabado. Claro. Ella se iba y de vacaciones. No se pudo ir justamente. Ella había terminado las grabaciones, va al Martín Fierro y se iba de vacaciones con Mauro. ¿Y qué pasó? En ese momento es que le dan mal los análisis y le dicen que no podés viajar. Ok. Pablo, ¿la relación con el papá está terminada de Wanda? Y si no estaba terminada, el viernes terminó. Correcto. Disculpa, lo digo así de esa manera. ¿Por qué? Coincido con Pablo. La aparición en un programa de televisión, ¿no? Porque hizo dos apariciones en dos programas de televisión. Sí. En una soy yo y parte, entonces, que además critico a una persona que viste el programa donde yo participo, pero bueno, eso es otra discusión para hablar de una campaña con su novia. Lo que pasa cuando la invitación. La primera, la que estuvo a la mañana, bueno, era todo recién, se sabía. Pero la de la noche en polémica en el bar me pareció totalmente... Se tiene que guardar como cualquier padre. Olvídate que tienen una buena o una mala relación. Abocate a tu hija. En este caso no podés porque están instanciadas de tu hija. También entiendo, cierto... Ojo, hablo paréntesis. La noche anterior haciendo un show en la Puerta de los Arcos diciendo, acá no pasó nada, Wanda ya no está. Wanda ya no está porque ya se fue con una información en Wanda. Si llamaste al silencio, ¿no? Si llamaste al silencio más que vas con tu pareja. Pero sí, ojalá que esto los una, pero desde el lado de la unión, no por... Pero bueno, siempre en estos casos es lindo tener una buena relación con toda tu gente, pero bueno, me parece que no. Sí, de muy buena fuente porque tengo cierta relación con un cliente común que fue Zaira la que le pidió. Papá, Pablo, guardate. Después vemos cómo hacemos, pero guardate. ¿Zaira está en pareja? ¿Pablo? Sí, bueno, se había separado hace un año y había... Estaba con una silla de su vuelta con Piedra. Con Piedra. Hoy, en lo último que se vio que fue un viaje donde se iban a encontrar, estaba en Ibiza, Zaira, volvió hoy a la mañana, iban a continuar las vacaciones juntos porque también son vacaciones de invierno para los chicos, el colegio, y eso. Eso es más desde el año pasado que están viviendo acá desde el momento que Wanda decidió estar primero en la máscara, el programa de Natalia del Aire y después en esta primera etapa del año que todavía sigue el aire, Masterchef. El que viajaba más era Mauro Icardi. Y también el que se guardó y es una incógnita que es totalmente frívolo lo que voy a decir, pero tiene que ver, es su amigo, su confidente, su peluquero, todo, Kenny Palacio que participaba del programa de Marquinhos Tinelli, hoy no puedo decirte si va a ser parte o no porque es el hombre que más la conoce. Más allá de Maxi, Mauro, si tarde Kenny Palacio se estuvo en lado de Wanda siempre. Y ahí es donde se levantaron las sospechas cuando el jueves suspendió una visita en intrusos y ahí... Ahí dijeron algo está pasando, claro. Claro, porque voy a decir, de cierta manera Kenny en el Canal América participando bailando no tendría por qué sorprender porque es promocionar un programa del mismo canal. Entonces, era difícil. Pero bueno, las cosas están así, yo celebro este posteo de Wanda, así dejamos de hacer todas las especulaciones de los periodistas, me incluyo. Obviamente la palabra no aparece en el posteo, pero todo indica que estamos hablando de esta enfermedad. Pablo, querido, bueno, volvemos seguramente en cualquier momento con vos con más información. Muchas gracias, como siempre. Acá estaremos. Un beso grande. Un enorme abrazo. Andrea Prada, mientras tanto, en Barcelona, del frío porteño.